Agradecer al equipo de salud. Realmente, a veces, no miramos a los distintos equipos que existen en una acción de gobierno para que se puedan cumplir las políticas públicas. Yo, la verdad, que en este caso especial, mi reconocimiento, porque el año pasado, si alcanzamos el segundo lugar como provincia, fue gracias a esa logística y al trabajo territorial que se hizo. Hoy lo tenemos que expandir, como bien lo dijo la ministra. Y la verdad que también le pido ayuda a los medios, ¿no? Porque la atención primaria, la prevención, tiene que ver un poco con el compromiso social de toda una comunidad. Simplemente esto. Pero ¿por qué tomé el micrófono? Porque si bien explicaste todo muy bien lo que no dijimos, a partir de hoy se lanza la campaña de vacunación antigripal. Ayúdennos a ayudar a todos. Muchísimas gracias.